Música Amigas y amigos continuamos en tema constatan que el rodeo de cría tendrá una caída reproductiva de alrededor del 20% aunque las situaciones son diversas y se han observado establecimientos con índices de preñez sobre el 90% la cría en general bajará producción según aseguran desde el plan agropecuario en el litoral del país la producción ganadera viene sobrellevando la escasez de lluvias con algo de alivio algunas precipitaciones de regular intensidad han permitido poder manejar el rodeo con cierta facilidad de cualquier modo los primeros diagnósticos de preñez determinan la caída de algunos puntos en el índice de preñez del rodeo bovino el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira comenta la situación de las pasturas elemento esencial para las performances reproductivas en el rodeo de cría Bueno ahora en Paisandú recientemente tuvimos llovió bastante bien por suerte ha habido sobre todo en el área de ganadería extensiva un cambio en la calidad de la pastura o sea en los suelos debido a la seca acumularon nitrógeno y eso determinó que el cambio en la calidad de la pastura ha sido realmente notable no así la disponibilidad nosotros tenemos mediciones por seguimiento forrajero satelital bueno que nos permiten cuantificar el crecimiento esta zona como todas las zonas del país hubo un gran crecimiento por encima de lo normal en el mes de diciembre y enero todos se acordarán la gran cantidad de agua que cayó y luego a partir de ese momento disminuyó el régimen hídrico las tasas de crecimiento fueron por debajo de lo normal y siguen siendo por debajo de lo normal hasta que tenemos las mediciones no el último el último mes eso en definitiva ha causado que en términos generales hay bastante gente que tiene poca disponibilidad de pasto lo que llama la atención pese al gran banco de forraje que se creó en diciembre enero sin duda eso nos está diciendo que hay mucho ganado en los campos hay una sobrecarga que en definitiva determinó que ese banco de forraje en general o en un porcentaje algunos estiman entre un 30 y un 35% de los establecimientos se lo comieron la gente que en definitiva aún en zonas como la ruta 26 en suelos superficiales que tuvo la carga ajustada hoy están con pasto y están viviendo este invierno que hasta el momento es muy benévolo del punto de vista de las temperaturas y que no ha habido helada están con pasto sin duda perdón es el mejor momento o el momento justo para manejar adecuadamente el ganado sobre esa pastura que va a comenzar a ser de menor disponibilidad de menor calidad y con un ganado que va a requerir más alimentación porque todo hace pensar que las temperaturas van a bajar también y ahí el consumo de energía es mayor Sí, exactamente, nosotros venimos a su vez monitoreando las alturas de pasto en otros establecimientos y bueno, acá es donde las alturas de pasto comienzan a disminuir la diferencia en crecimiento entre un buen invierno y un mal, un invierno malo por decirlo de alguna manera, si bien son del 100% lo que hay que aprender a asumir que en el invierno las pasturas naturales crecen muy poco y el 100% de muy poco también es muy poco o sea que las pasturas en invierno, por más que las condiciones vengan muy benévola las tasas de crecimiento son muy escasas es imposible acumular 5 centímetros de pasto que es lo que por encima del cual el ganado tiene una buena performance entonces si no venimos con pasto acumulado de etapas anteriores es complicado pasar el invierno y sin duda el ganado pierde estado ahora bien, estas condiciones de buena temperatura hace que el ganado se mantenga con bastante poco porque no hay temporales, no hay frío pero indudablemente el invierno va a llegar las temperaturas van a venir y eso se va a sentir sin duda alguna sobre los ganados el requerimiento va a ser mayor obviamente y allí la necesidad de hacer un manejo adecuado bajar las cargas, rotar dentro de los diferentes potreros y ganado para que la pastura no se liquide rápidamente exactamente, el Uruguay viene hace 5 años que no teníamos crisis forrajera hace 5 años que la carga en el país viene creciendo indudablemente también la productividad venía creciendo pero cuando ocurren estas cosas que son estas paradas de tiempo y nos agarra el sobrecargado es donde la performance del ganado se resiente y sobre todo en el mes de invierno por eso, sin duda alguna la variable más importante en el manejo de las pasturas naturales es ajustar la dotación de manera de entrar con pasto al invierno jugar con cargas riesgosas puede estar determinando lo que en muchos casos está pasando hoy que la gente hoy no tiene pasto y está muy preocupada pese a que el invierno viene bastante bien allí la clave debería ser o bajar la carga o suplementar a ese ganado que no tiene la disponibilidad de alimento adecuada para este momento sobre todo la cría, momento de gestación momento de sostener el ternero tener una buena condición corporal para llegar al fin del periodo reproductivo en condiciones Sí, exacto, no hay muchas opciones o se baja la carga y es un momento complicado por el tema de los precios a pesar de que está subiendo últimamente es una decisión compleja o suplementar falta mucho el invierno falta mucho entonces la decisión de suplementar tampoco es fácil porque serían varios meses pensando capaz que más de 60 días entonces son decisiones complejas por eso el hecho de manejar el concepto de carga segura que es una carga que nos permite que en definitiva en la mitad de los años nos sobre el pasto y en la mitad de los años nos falte el pasto es como un criterio de seguridad para enfrentar estos momentos poder entrar a estos momentos de crisis forrajera con pasto ¿Y ese criterio de seguridad es aplicado por lo general por el productor agropecuario? ¿Es reticente? ¿Depende del mercado? ¿Depende de la decisión que vaya a tomar en su momento? ¿Cómo es? ¿Es tecnológico o tema de bolsillo? Es un tema eso es bien claro es un fenómeno de decisión bien compleja donde influyen muchas variables influyen los precios influye el clima influye la economía entonces es algo que está determinado por una serie de factores lo cierto es que muchos de estos modelos mentales que uno viene pensando de una manera precisan muchas veces hechos catastróficos para que la gente cambie las sequías son hechos catastróficos que a la gente lo hace cambiar después de las crisis forrajeras que supimos tener mucha gente hoy maneja cargas ajustadas entonces a todos nos cuesta cambiar y necesariamente a veces necesitamos que nos peguen algún golpe para cambiar y la sequía muchas veces contribuye en eso y este fenómeno de crisis forrajera que está ocurriendo en algunos lugares porque no siempre sequía se asocia a crisis forrajera porque hoy tenemos déficit hídrico en algunos lugares y sin embargo la gente no tiene crisis forrajera porque en definitiva en los meses de enero se creó un gran banco de forraje entonces muchas veces para cambiar necesitamos que ocurran fenómenos de esto pero por supuesto no es un fenómeno simple está condicionado por una serie de factores y bueno ni que hablar que el tema de los precios juega un rol importantísimo en el ajuste de la carga y también en el fenómeno de la suplementación así como hay un refrán que dice que cada familia es un mundo cada establecimiento tiene su característica su particularidad y su situación punto A si exactamente eso cada familia rural tiene sus requerimientos dependerá si los guris están estudiando en Montevideo o no depende de un sinnúmero de cosas que hace que la heterogeneidad sea muy grande al igual que la heterogeneidad en cuanto a la disponibilidad de pasto y Gracias por ver el video.